Dice la Mishnah en Maseje Tabot Tú tienes que llegar a actuar de una manera muy buena Con Dios y con la gente Llegar a ser muy bueno en los dos terrenos Esta tendría que ser nuestra meta de todos los días Pero a veces nos falta el deseo de crecer Lo principal es si lo quieres lograr o no lo quieres lograr Si tú tienes el deseo de Vas a ver como encuentras todos los días oportunidades de crecimiento Pero tienes que querer primero Y a veces no está en nuestra cabeza No es una meta Cada uno puede levantarse en la mañana y pensar Todo lo que voy a hacer es para acercarme a Dios Dice el gaón de Vilna Aquella persona que está contenta con su labor Con su trabajo Su rostro es diferente Dice el que te da cuenta con su labor Dice el que me dice Así que si lo puedes hacer es que no te va a hablar